Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. 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 de la que llegue a la luz de la tarde y si era algo bueno, para llegar a la tarde y esta, bueno, que si mismo es algo de gas, de un momento de menamos que había el tópico da correscambia a nosotros, igual que se había bueno, tenemos que saber, según la hora de bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que os habéis acercado a estas palabras organizadas por el uso de el texto, las cuentas en este tema, además el que se va a hacer es muy bien un orgullo para nosotros tener este tipo de presentación y de buena información. First of all Ladies and gentlemen Good morning I would like to welcome you Anna Hilares Adrián and Anna Welcome you to get your link I'd like to thank you I'd like to thank you I'd like to thank you Y luego se hace que esta carrera el primer tramo . De la carrera de hotos, de la carrera, y de la carrera de los muchachos. Y de la carrera de los muchachos. De los lujos de la carrera, el igual establece la carrera urbana de los más grandes de los demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.